Nos han metido en el garaje chicos, demencial, pa'l garaje, no tenemos stakes, fucking balón, ahí está Elon Musk, veo a Elon Musk cada vez mejor, otra vez en la cárcel Anacanto, pero juega, hay luego un vídeo de, luego hay un vídeo de Immortals histórico ¡Ojo tenemos Corky! Por favor, una genialidad para el mago, una genialidad para el mago, por favor, un Twisted Fate para el mago, por favor Va, 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 un poquito, uff, wow, un guy, nos han metido en la cárcel otra vez chicos, chavales hay que remar Es el primer game, efectivamente chicos, habéis llegado justo a tiempo, eh Vine para el mago, va, que no tenga ningún tipo de sentido, es lo único que quiero Nada va chavales, ilusión y emoción, eh Ilusión y emoción Ilusión y emoción, va What, yeah ¿Ziggs para el mago? No No ¿Cómo? ¿Qué? ¿Ziggs para el mago? No No tiene que pegar autoataques, vale, vale, vale Bebé creo que ha dicho, ha puesto en Twitter o en Instagram que ha salido, así que supongo que Hoy chicos, Bebé, dejar al chaval que descanse, que cancanee un poquito Y que disfrute de la vida, gente Dejen a Bebé disfrutar Dejen a Bebé disfrutar De la vida Voy a meter gente en la miniatura del postresumen A Emmanuel Macron, presidente de Francia Con Efectivamente chicos La ropa de Vitality Macron es de Vitality, chicos Contra todo y contra todos Vale Eh, Scarner fue a Twisted Fate Delegamos No creo que juguemos Hace support Fumamos porritos Fumamos porritos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es este draft? Chicos, ¿qué es este draft? ¡Porf! ¡Píllala a Nidalee! ¡Blabe, hazlo! ¡Hazlo! No ha ganado ni una partida a Nidalee Ni una partida a Nidalee ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Nidalee! ¡Blaber! ¿Qué quieres Nidalee, tío? Blaber, píllate una Nida GG, chicos A cabo Doble global Sena Outdrafteada de manual I love AP jungle carries Right now Jay was able to get You know, two wins On it in spring There were two and one On the pick He is really strong On it And I do think You know, with some of these Kind of telegraphs Engages The Bardal can also Be used defensively You know, at times You can try to use it To immune Nautilus ult And things like that You know, if the Yone Is coming in over the top And this is going to be Karthus So a lot of Backline access Here You have Nard Going to be diving in With the Yone With the Nautilus And then you have These long range Ultimates Estoy cagado, chico No me escomo, eh Vamos a poner Tuitillo Draft jugó Bueno, a ver No lo sé Immortals LOL Total ¿Qué cojones Estamos haciendo? Lee Sin Top Para Castle ¿Qué? ¿Qué hace Castle? Esto es coña, ¿no? Chicos, esto es coña, ¿no? ¿Cómo? Le damos al Al Fumeké ¡Hostias! Vamos Completamente Hasta Arriba De sustancia Chicos, este no se puede perder con este draft Chicos, no se puede No se puede perder con este draft No se puede perder con Mira al mago, le veo fino hoy, eh Le veo fino al mago, eh Le veo motivadete, chavales Le veo motivadete, eh Vale, vale, vale Me da mucha calma Me da mucha calma Y mucha confianza este draft Espera, voy a mutear esto Tiramos de clean feed El mago no se puede chimpiar No, no tiene limpiar el mago, eh Esto no me da tanta tranquilidad Como podíais pensar, eh ¿Por qué tanatos es eros coreano? Chicos, no lo sé, gente, va Calma, eh Joder, hermano, eh Eh, es draft Draft de absolutos esquizofrénicos, eh Draft de... No quiera saber lo que he consumido, eh Draft de no quiera saber lo que he consumido Recordad que si abréis esto, chicos Si lo abrís desde el holisport Puede haber drops Os puede tocar la Ari Vale, 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 vale No sirve, eh, gente Vale Joder, necesito una camiseta de Immortals, eh Test anti-doping Chicos, ¿qué coño es esto? ¿Qué está haciendo Castle? Pero este tío ¿A qué cojones juega? ¿Cassel? Amigo mío Espera, tengo que cambiar, gente Voy a cambiar un momento de pantalla Esto Porque si no, no voy a ver un cagao One moment Ahora sí Vale No quiero saber que nos hemos fumado Pero podemos tener ¿Podemos tener triple winning lane, chicos? No, nos gana Es que Senna, Nautilus, chicos Prío fácil, eh, Nautilus, gente Pero Prío en medio ¿Podemos pillar Prío en top? No creo, ¿no? Ya sabéis, chicos Que el mago cuando no tiene que autoatacar Incrementa exponencialmente su rendimiento, eh Incrementa exponencialmente su rendimiento Esto Esto son Fectus, ¿vale? Vale, tengo que Tengo todo puesto bien, ¿no? Eh Sobrenatural Tienes que mutea la pestaña No lo Lispos Mutea la pestaña ¿Cómo? Ay, ¿qué? ¡Nos ha perdonado la vida, Thanatos! ¡Nos ha perdonado la vida, Thanatos! ¡Qué majete, chicos! Se agradece Grande, Thanatos Muchas, muchas gracias, Thanatos Se agradece Muchas, muchas, muchas gracias, gente Un grande Claro que sí El mago es Tactical, efectivamente Tactical es el mago Genio absoluto Es buena gente No, no, no Castle Castle es colega, eh Castle le ganó una vez más a Thanatos Que al revés ¿En qué equipo estaba Thanatos? O sea, Thanatos el que estaba en Damwon Castle ¿En cuál estaba? Ganó 14 veces Castle Y 13 Thanatos Hostia Elon, 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 Elon En Nonsim, ¿no? ¡Cago en la puta! ¡Primera sangre, Bobby! Tío, me estoy asfixiando con el humo, chicos ¿Qué hace Elon Musk? ¿Vale? ¿Verserker motito? Nada, un Jetta, Bobby, robando la kill, eh Chicos, nos hemos cagado encima, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Flash preventivo, mago ¡Hostia! Somos muy malos, eh, chicos Joder, de verdad Es que, es que, es que Lo que hay que sufrir con esta gente, chicos No es ni medio normal, eh Y Castle, el Lee Sin Pocho de cojones, ¿no? Sí, sí, Chrisler Os paso el Te lo pongo por aquí El canal de los bots Donde estoy subiendo ahora las cositas, chicos De bots y demás Excepto los de la LCS Que Eso es como es la marca de la casa del canal Lo subo aquí, eh, gente Hay que suscribirse al canal de los bots, eh Vale, no quiero saber nada, chicos De esta partida Ahora mismo voy Eh, jodidamente mental Voy jodidamente mental Jogeta copiando al debutante Sí, sí, sí Venga, va, Elon, va A mí me gusta mucho el Maokai Power Farming Ya lo sabéis Yendo Harry Maguire Will Primer ítem Liandry Vale, calma, chicos De verdad Aún estamos Estamos en partida, eh Unka Unka Tirable Throweable Por parte de la factoría, eh Throweable Por parte de la factoría Chicos Necesitamos que escale el Mago Va Lo que no entiendo es el Bardo, chicos El Bardo es una mierda, tío El Bardo es una vergüenza, gente Eso sí, eh Ha ido a medio Le da curares Me gusta lo que veo, eh Vale Buen misil Bien, Elon Bien Ojo Podemos ir a pelear Nah, nah, nah Free Kevins para Bobby Bobby 6 No sé que leve Macron a Vitality, pero Armaldo Armaldo Eres 5, tío Armaldo 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 Eres nivel 5, tío Venga, va Espabila un poco ¿Qué hemos hecho, tío? Joder Ser hooligan de este equipo De verdad Os lo digo En breve sale el post-resumen, chicos Está cargando el HD este Publicado Voy a pasar el link del post-resumen Donde hemos hablado de MDK y todo, eh Ahí lo tenéis, gente A ver todo el mundo Mientras tanto El post-resumen Cuando la pausa O cuando sea, eh A ver Es 1,3k Los Kevins Creo que es jugable Es verdad que escalamos peor, ¿no? Bueno, el Corki Cuidado, eh Bueno, el Corki Vale, Gassel va, eh Veo bien al mago, eh Hostia, Ole Ten cuidado Es que me da un miedo Tío Me dan un miedo Oye Jogeta 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 Está mamando un poco, eh Chicos, eh Jogeta Yo creo que está mamando, eh Vale, vamos allá Venga Venga Va, 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 va 1,3, eh Ok, vale, va, 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 va Gracias. Es increíble que sigamos vivos, ¿eh? Busco en la raid, pero no me sale que cojones un postresumen. Leo, este tío, pues... Marca de la casa, tío. ¡No, el gordete! ¡Pero Elon! Oye, ¿por qué Elon? ¿Por qué Elon deja...? ¿Podemos hacer algo ahora en serio, chicos? ¿Qué hace el mago? ¿A dónde va esa bomba, mago, tío? ¿Qué coño hace el mago, tío? Ahora, en serio. Mirad cómo juega el Ziggs este tío. ¡Es Dios, eh! ¡Mira, mira, mira! Bombita por aquí, bombita por allá. ¡Ojo, que autoataca! Chicos, ¿qué sentido tiene que pegue más autos con el Ziggs que con un Jhin? Vale, vamos, 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 vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, chicos, me bajo del barco, somos muy malos, eh. Chicos, somos muy malos, eh. Somos muy malos, eh. No pasa nada, gente. El mago escala. Solo, a ver si podemos tener maná. Estaría muy bien, chicos. Que el mago tuviese maná y algo de daño, ¿no? Es que creo que va a escalar de gratis, Jogeta, eh, chavales. ¿Puede ser esta la partida más fácil de la carrera de Bobby? Si la composición tuviera sentido, esa fin se ganaba, eh. Paja y a la caja, ¿no? Tío, el Ziggs creo que no tiene ningún sentido, ahora en serio, eh. Ahora en serio, ¿creéis que hay algún motivo para jugar el Ziggs? ¿Creéis que lo hay? Es que mira qué puta mierda, tío. ¡Peor que Lukaku! Me va a venir mejor que el Yoja. Hostia puta, eh. Porque está guapo, ¿no? Están pillando esta mierda. Oye, de verdad que no puedo más con esto, eh. Esto es de rigurosa coña, eh. Esto es de rigurosísima coña, eh. Claro, es verdad, eh. La W del Ishin, espero que se la esté maxeando, eh. Muy importante. Para mitigar el daño de la ulti de Carthus. Real mago muy centrado, eh. Míralo en la cámara, míralo en la cámara. ¿Cómo shotcalea? ¡Ey! Que se ven las cámaras, pero no se ve la partida. Por favor, de verdad. No hemos visto en una R del Carthus. Creo que no, eh. Chicos, Bobby está guardando la R para la próxima partida, eh. Os lo digo, eh. Venga, va, 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 va. Y va, 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 va. ¿Qué? Y ya está. Vale, ok. Calma, chicos, eh. Chicos, creo que vamos a palmar esta partida sin teamfitear ni una vez. O sea, a la que Immortals vaya a hacer algo, vamos a ir como 4k de oro por detrás. Esto es insoportable. Esto es insoportable, chicos. Ni un dragón. Me puedo volver como típico fan... Me puedo volver típico fan... Tóxico argentino de... Que diga... O el chileno este de vivir en un country. Me puedo volver completamente loco. Somos rogue. Somos rogue. Es que vamos a perder sin hacer nada. ¡Hilón! ¿Qué haces? Bueno, jojeta también vaya jeta tiene. Chicos, viven en un country, de verdad. Por favor. Y... Tactical. Vale, tactical viene. No le vamos a decir nada. Tiene ventaja sobre una escena. La verdad que no está farmeando, chicos. No pasa nada. Viven en un country. Viven en un country. Son unos pelotudos. Venga, va. Esto es una sufridera dura de pelotas, eh. Sufridera dura de pelotas. Una pena que no tenga equipo. Nada, chicos. El mago... El mago va... Va bien farmeado. Bien de ítems. Chicos. Cinco kevins. Heraldo. Dos dragones para la factoría. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? Tío, es una puta mierda. Chicos, 4k de ventaja. Dos cero. Es la partida más patética que recuerdo. O sea, es la partida más patética que recuerdo. En mucho tiempo, eh. ¿Qué cojones es esto? Gracias por ver el video. Vale chicos, es ganable. 4.500 de oro por detrás. Balones Iron Mask y que invente. Necesitamos que Blaber se cague encima de los pantalones. Yo creo que es posible. Veo mucho a nivel de CK. Esto es el típico partido de Genji contra Fiarex o algo por el estilo. Y de vez en cuando alguien se caga encima. Venga, va, va, va. Vale, 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 vale. 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 Madre de Dios No, 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 no Esta sí que no, eh 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 Oye, ¿va a jugar la partida Armaldo? No, en serio Analicen la partida de Armaldo Analicen la partida de Armaldo De Armaldo Es increíble Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Podemos piquear simplemente Wombo Combo y ya está, chicos? ¿Podemos por favor piquear Wombo Combo y ya está? ¿Vale? 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 Lo de que no le gusten los gafas, tío, no lo sé. A ver, creo que... O sea, esto no es los gafas. Esto no sé, sinceramente, ni qué cojones es, la verdad. No creo que no tiene ningún tipo de sentido. Honestamente. Armando. Tío, Armando no ha jugado. Mira. Mask no ha jugado la partida. Armando no la ha jugado. Te diría que... Es que no la ha jugado nadie. Tío, nadie ha jugado la partida. Están jugando PvE todos. ¿Podemos... ¿Podemos cazar a alguien? ¡Mira Castle! ¿Qué es esto? ¿Vale? Obviamente, Armando. Esto es coña, ¿no? ¿Cassel? Hostia puta, vaya mierda de ulti de Castle. No me lo puedo creer. ¡Somos una mierda! ¡Somos una mierda! 7-1 Brasil, eh. 7-1 Brasil. 7-1 Brasil. Increíble, pero es cierto Es que no sé ni qué decir Qué cojones está haciendo Armaldo, tío Qué cojones está haciendo Armaldo, tío No, 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 o sea, esta partida De verdad que me está generando Mal rollo Qué cojones es esto, chicos No, 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 no No, 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 no Que entre el Chechu Tío, no Ahora en serio ¿Por qué el Chechu ¿Por qué el Chechu tiene ¿Por qué el Chechu tiene equipo, tío? O sea, ¿por qué el Chechu no tiene equipo en esta liga y Armaldo? Sí Rarete, eh Rarete cuanto menos, eh Vamos, 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 vamos Vale, ese Chech, chicos Va a ser una absoluta basura Y lo sabéis Creo que ese Chech Va a ser una vergüenza Luego hay salinidad Faltaría más, chicos Liga de la Sal Muy buenas a todos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 mago Te llevo en el corazón Vamos, vamos, mi maguito El maguito es el mejor Esto puede ser rarete La liga del sodio Excesivamente sódicos Vale, va Un Edreal para el mago Que solo pegue Qs Me sirve Nos deniegan ¡Hostia, el Smolder! Grande, Anzoni Muchas gracias por ese Prime Sí, señor, sí, señor, sí, señor Pero hemos visto algunos cheneticos Ya con el Sejuani Así que estoy abierto a cualquier cosa ¿No crees que Thanos va a tomar el top? No creo así Pero quién sabe ¿Quién sabe lo que Reapert Puede que él lo haga Sí, no, no Creo que eso es un placer Sejuani Como vemos El Gnar Segui de la 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 Gnar From IMT As well On C9 side They are going For these Like Poke Damage Carries And taking The Smulder And the Ziggs Off the table Bueno Blaber hace Juani Duty Que no moleste mucho A ver No me jodas Anacantu Por favor Que se pille una Nidalee Clínica Y que se hunda Con todo el equipo Lo único que quiero Va No por Dios Que la hace Hace para el mago Vale compo No 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 va a pegar ni un auto No va a pegar ni un auto Que Esto es cocinada eh Chicos esto es cocinada eh Chicos esto es cocinada eh Esto es cocinada Esto es cocinada A ver no veo mal la serie Honestamente chicos Osea a mi me parece Buen pick aquí eh Gente va 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 Un poquito de calma Y elixir eh Queremos limpieza De chakras chavales Queremos limpieza De chakras Venga 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 All righty Thank you very much Jat All right This is going to be Hopefully A closer game Than we got In game number one Immortals was looking rough But immediately Azale I'm just going to go ahead And call it like I see it I got some worries About Immortals draft Here in game number two You look at the enemy team You see farming Nautilus You see Sejuani You see two big old meatballs About to dominate the dish And you don't have a real AP threat To deal with it Right Like I don't see How if they fall behind Even a little bit They're going to be able To punch through that front line Yeah it could be really really Difficult Si la compa no es mala Lo malo es el equipo tío Chicos si no hay Limpieza de chakras La partida se pierde Si no hay Limpieza de chakras La partida se pierde Confiad Solo pide una limpieza De chakras del vago Nada más Solo pido Una limpieza Del mago Minions have spawned Minions have spawned Minions have spawned Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, el de bot puede estar medio decente, ¿no? Más TP minuto 2. Ok. ¿Tenemos algún gank de armado en este game? Chicos, pedís mucho, ¿eh? Tened en cuenta que es Maokai, es un personaje que siempre, ¿no? Se ha destacado por el power farming, es un personaje de escalado, no tiene buenas habilidades para gankear, ¿verdad? El Maokai, más un personaje eso, para, como una Shibana, ¿no? Para hacer power farming y luego tirar pinpollos. ¿Qué tal el radio? La R es para pokear. Bien. 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 Whatever El nuevo Carthus, gente Vale, realmente No creo que escale tan mal Inmortals, el problema es que siento Que en Teamfight vamos a ser muy malos Gente Y digo vamos porque es mi equipo, chicos Pero bueno De repente Jogeta ha decidido que este Splitty va a estar en su Prime Y me toca los cojones Chavales, lo veo muy, muy, muy Jodido para dignitas Si queremos A dignitas en Walls, necesitamos Que colapse FlyQuest Necesitamos que colapse FlyQuest Necesitamos que colapse FlyQuest Lo único que necesitamos Confiad, eh Claro, colapsar es lo mejor que hace FlyQuest Ya, pero que colapse antes de ir a Walls Porque FlyQuest es capaz de ir a Walls Y luego ya colapsar Y eso, chavales, lo tengo que decir Eso sí que sería Una tocada de huevos histórica Me tocaría fuertemente los cojones Hay que decirlo así Si paré de Walls Perdemos totalmente Totalmente cierto, chicos Si paré de Walls Somos una mierda Si paré de Walls Somos una mierda Y no hay más Vale, chicos Calma Y elixir Sinceramente El hecho de ir 0-0 Y que ya te saquen 700 de ventaja No me mola Pero Castle Doble placa Chavales Castle está siendo Agapeado por Thanatos Castle Que Thanatos Se tiene que adaptar a la liga A ver, el matchup no es malo, ¿no? Pero es que la tío Dos placas Por cierto No sé Se va a hacer un Se va a hacer un neutral Armaldo Chicos Se va a hacer un neutral Armaldo En su prime Mira el mago Hostias Berserker Es peor que el mago Se fue Se fue A Berserker Bebé Mira las stats Los números No mienten Los números No mienten Oye, más Más porque es yo Cuando me toca autofilmedio Es increíble ¡No! No, lo de Lo de Lo de Elon Musk De verdad Lo de De verdad Que lo de Madre de Dios Chicos Y llega Armaldo A tirar una Q de Maokai Esto es de vergüenza Chicos Os juro que no puedo más Os juro que no puedo más Os juro que no puedo más Dios santo Dios santo Viví de mi corazón Es de juego sucio Ir de los arbustos Chavales Que vaya pa'lante Esto es culpa De Sporn Maniacos Gente Esto es culpa De Sporn Maniacos Vale, 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 vale Más ves Sporn Maniacos Si va mental No por Dios Chicos Esto no tiene ningún tipo de ese Tío Venga va Jogeta Tío ¿Por qué no vuelve Jogeta Chicos? ¿Puede por favor? No, ahora en serio De verdad os lo pido Tío ¿Puede por favor Dejar de jugar Como un ser humano? ¿Cuando lleva Años Siendo un Jeta? Mask va quedando Tío ¿Le está pegando un baño Con el Azir y Jojopium? O sea ¿Pero cómo le ha pegado Esta gapeada? ¿Qué está pasando? A ver Tuve oferta de Corea Pero no quise ir ¿No? Yo creo chicos Que el ambiente De la jaula esta Claramente perjudica Inmortals ¿No? Nos gustan más Los espacios así Diáfanos Otra caza Oye la partida No, no, no La serie de Mask Es vergonzoso ¿Eh? ¿Qué hace? 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 ¿Qué? Eso sí ¿Eh? Humillada del mago A Berserker Le saca mil de oro ¡Qué malo eres Berserker! ¡Qué malo eres Berserker! Está para que retire Eh, no Ahora mismo Espero que abra los ojos Cloud9 Y fichen al mago Cuidadito el teleport Esto puede ser una liada monumental El Vulcan Se está cagando encima Pero Ole está Completamente Desposicionado Cazan al mago Que decide No Flashear La No pega nada A la serie ¿No? Mago ¡Ah! ¡Limpiar bueno! ¡Limpiar bueno del mago! ¡Limpiar bueno del mago! ¡Chicos! ¡Limpiar bueno del mago! ¡Limpiar bueno del mago! ¡No! ¿Qué estoy viendo? ¡Chavales! ¡Que el mago ha vuelto a su prime! ¡El nuevo truco! ¡Chicos! Si estoy soñando No me despierten Si estoy soñando Por favor Os pido que no me despierte nadie No me lo puedo creer ¿Eh? Veo particularmente fuera de la partida a Thanatos ¿Eh chicos? ¡Y se parte la polla! No me lo puedo creer No Notanatos está en la puta mierda ¿Eh gente? No pasa nada Yo creo que Berserker Chicos Esta partida Se caga encima 1500 de oro de ventaja A punto de cargar La preferencia Al mago Mask ¿Puedes hacer algo En esta partida? Lleva dos kills Dive clínico ¿Cassel? ¿Cassel? Bueno no pasa nada Es un dive chicos Tío Tío Este tipo de dives Gente Le pueden pasar a cualquiera ¡Grande Julio! Muchas gracias Por esa rebadita Tío Muchas muchas gracias Muchas muchas gracias Se te quiere Dive raro No no I prefer not to speak Chicos Me ha jodido un poquillo No os voy a mentir Bueno el Rabas juega luego No te preocupes El Rabas luego pierde Persona cárnica El Rabas Luego pierde El Rabas luego pierde Se te duele el cuello ¿No? Ya Lo de Armaldo Yo chavales No sé No sé que está pasando Honestamente Podemos defendernos ¿Puede pegar el mago? ¡Pega el mago! ¿Qué es para el mago? ¿Qué es para el mago? ¿Qué es para el mago? Se puede 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 Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Calma Yes Weekend Vale había gente que dudaba Pero Yo nunca he dejado de creer, eh, chicos Nunca he dejado de creer Vale Vamos, vulcán Vamos, cágate encima Falla el ancla Cómete un muro ¿Aguanta mucho la Sejuani? ¿Vamos, Ole? ¿Bien? Qué asco de falange de Jogeta, chicos Nada, de repente Jogeta sabe jugar al LOL, tío Vale, Kassel Bien, Kassel ¿Llega el mago? ¡Ay, el mago es muy bueno! Va, que lo suple ahí, eh Chicos, 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 chicos Chicos, 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 chicos Carrileada ángel por parte del mago Dos versus ocho del castillo del mago Chicos, el mago está para quedarse la liga, eh Gente, el mago está para quedarse la liga Toda esa gentuza Que lleva mucho tiempo diciendo Que es el último split del mago Que no lo van a renovar Ok Nos sirve Vale No, bebé, no, por Dios No, no, no Bebé Contra, contra, contra Contra Inmortals no puedes hacer esto No puedes, no puedes Animar a la factoría Contra el pobre Inmortals, tío No se puede hacer esto, tío El año que viene Giants con Spica, eh Giants Tactical Chicos, a día de hoy A día de hoy Y lo voy a decir Y lo voy a decir A día de hoy Tactical mejora a Patrick A día de hoy Tactical mejora a Patrick Es lo que hay Getacaster Ok 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 Let's go Lo, 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 lo Vale, vale, vale Venga, va Cabeza buque, va A lo mejor hoy Se me en su por plata Chicos, hay mucho gap Hay mucho gap Entre Berserker y el mago, eh A día de hoy El mago está en mucho mejor Estado de forma Que Berserker Y el que diga que no Y el que diga que no Miente El que diga que no miente A día de hoy El mago Está Mucho, 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 mucho Mejor Bueno, a ver Si entra, si entra Bebe Y se pone a animar a No pasa nada Se le mutea, chicos Calma En este canal Somos Y ya sabéis lo que somos Maggers El mago Se defiende Por encima De todo Y punto Mago mejor que Viper y Elk Totalmente Vamos Vamos Mago Yo te quiero Mi maguito Vamos Mago Yo te quiero Es el mejor Ole 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 Mi Maguín Va Va, va, va Nos tenemos que ir al tercer mapa Elk Elk Mago Es elk Mago Reencarnación de elk Chicos, necesitamos una fight Esto es Pentakill Angle Para el mago Sé que hay gente A la que esto Le puede parecer Eh Una fumada Ojo ¿Tú crees que el mago Es by far el mejor ADC de la leg? Yo creo que si estuviera en la leg Tactical Tiene nivel Ganar la leg Tactical Tiene nivel Para ganar La leg Ok Venga Bruno Juega tactical Tío Todo el mundo aquí A tope Licencia para remar Con el mago Vamos mago Como te quiero Mi mago Vamos mago Gapeando A berserker Hola buenas noches A todo el mundo Hostia hola Un fan de immortals Ha venido Verdad que si bebe No De immortals no No me jodas tío De immortals no Hola Hombre El barra baja Y usted Estamos viendo al mago No Espero que Espero que vayas con el mago Que está gapeando A berserker Oye que está haciéndolo Armaldo No 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 La serie de Armaldo Chicos es digna de estudio Bueno vamos a perder lo que hay Somos muy malos chicos Ojo Ojo el mago Ojo el mago Vaya flash Chicos Está en subprime otra vez Si Está en subprime Está en subprime Por favor puede matar a todos Está Estaba Era pentangue Si no llegan a ir tan atrás No te comas el micro bebe Hostia 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 Vaya flash Vaya flash Gente 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 No 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 Va a renovar Creo que El mago Va a permitir De hecho Que immortals Se quede en la liga Rapeada A jojeta Hostia es verdad Habéis hablado ya de Quienes son los dos equipos Que se van O que A ver tiene pinta De que el mago Se va a ir Oye pero Poca broma Han pagado a solo Para que haga el co-stream Al abuelo No al abuelo solo Estaría bien Que me pague Se lo hago yo No a ver El otro día El otro día Hay que decir chicos Que le ayudamos un poquito Porque Es que les habían puesto O sea tenía 20 viewers Me parecía Que merece más El abuelo Tenía 20 viewers solo Si Solo 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 tenía 20 viewers Y le mandamos Lo que pasa Que le trolearon Porque le empezó A decir la gente Que Que yo estaba financiado Por Arabia Saudí Y que Ya no sé La gente Se empezó a fumar un porrito Ahora tiene 19 ¿Y cuál fue la broma? No hombre no Puede ser la primera vez Que el juster Se pasa por el bar de Spica No lo sé O la segunda Algo así Si Cuando nos pagabas Por hacer el bar de Spica Creo que no te pasaste Gente 21 viewers solo Todo el mundo a ver a solo Chicos Todo el mundo a ver a solo Hay que ver a solo Os pagáis Por hacer el bar de Spica Si 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 Hubo una época Eso ocurrió Que lo hacíamos en informaniacos Que te conocimos 2000 viewers sin imágenes No jodas Es verdad Es verdad Que hicimos la del giga chat Es verdad Sin imágenes Con 2000 personas En el TSM Contra Cloud9 Clasificatoria mundial Nos dijeron que no podíamos hacerlo Porque es que no tenía sentido Es verdad Es verdad ¿Cómo nos dijeron? Que no querían Que lo hiciera gente Que no fuera de De Norteamérica Si 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 Hicimos historia Hicimos historia Chicos Teníamos más audiencia Que FlyQuest Con imágenes Es verdad Reventamos a FlyQuest Ojo aquí Ojo porque Armando Quiere acelerar la derrota De verdad Que es muy malo Chicos Hay que hacer algo Con Armando Por favor Despierten Armando Que está completamente Sobao También el duelo Contra Blaber Duro hoy 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 Por algún motivo Cloud9 Ha decidido jugar al LOL Les vienen bien A los mejores de 3 Y lo de la Bootcamp Lo de la Bootcamp A mi me parece Ventaja Debería ser trampa Hacer bootcamp Ha vuelto el video Del huevo Jogeta Jogeta Eres un JEPA Vale vale El mago El mago limpia Por favor Va a entrar el mago Mira 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 el mago Uy Das para atrás Que pena No ha pegado Ay el mago cazao Chicos Ha hecho la del mago No Ha hecho la del mago El truco de magia A que coño se ha tirado a limpiar Chicos Chicos Ha desaparecido Utilizó el truco de desaparecer Puff Desapareció Ha vuelto a hacer la de limpiarse los chakras Que se ha limpio Por favor repetición Chicos Necesitamos ver lo que acaba de hacer el mago Ha hecho la de limpiarse los chakras otra vez Si se ha limpio los chakras yo creo No hombre no Es que aparte Ha tirado La E para atrás O sea ha tirado el dash para atrás A la nada No Y luego ha tirado el limpiar Y la E Y ya no tenía nada No pensaba que ya habíamos pasado Ya están los haters de Immortals en el chat celebrando Chicos Os daría vergüenza Celebrar una victoria con Tonekipin tan humilde Tío Ya estamos Eh 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 Chicos no me hace gracia eh O sea os habéis pasado Os habéis pasado Os habéis pasado Os habéis pasado con los comentarios en el canal de solo eh No me ha hecho gracia ¿Qué se ha limpio? No han dicho No han dicho que soy un terrorista llamado Abdelrahman Y que le estoy promocionando Que tenga cuidado Chicos no No tiene gracios Ah no No era mal limpiar No era mal Se había limpiado en la pasiva de Nautilus No lo ha hecho bien Lo ha hecho bien el mago Chico Lo ha hecho bien el mago Lastimosamente Nautilus está muy roto No es culpa del mago Gente No es culpa del mago ¿Y dónde están jugando? Eh Los han vuelto a mandar para la cárcel Eh Creo que había Valorant ¿Puede ser bebé? Sí Sí Cuando hay Valorant El estudio bueno es el Valorant Y a los de la LCS El principio era como que no coincidan Pero se dieron cuenta que el calendario de LOL Si cada vez que hay Valorant no puedes jugar No era estable Así que decidieron hacerles Eh Literalmente Cogieron un sótano Le han puesto rejas Y han dicho Pues mira Como si fuese la VFC ¿Sabes? Así es chicos Le montamos un ring de VFC Y ala Oye que metan a la cárcel a los del Valorant Chicos de verdad Que vergüenza tío Al garaje Literalme Tío que no soy Abdelrahman De verdad en serio Por favor hay que parar Me flipa lo cutres que son de hacer eso Me flipo normal No les quedo mal Es rollo VFC Pero es raro Es raro Oye oye Somos muy malos Tío me ilusioné el otro día Con la win de Immortals Pensaba que este split sí Pero lo que me está tocando a los cojones Bebé Es que de repente La factoría de humo Empiece a jugar bien al LOL Pero es que todos sabíamos que era así Se estamparon Cambio de entrenador Le han hecho la cama Ya está Le hicieron la cama a Missy Le hicieron la cama a Missy Eso me jodió bastante Le han hecho la cama al pobre Missy ¿Qué ha estado a Missy ahora? En Fly West Y lo siento mucho por Missy Porque vino es por maníaco Se portó muy bien Pero estoy deseando que colase Lo siento mucho Lo siento Missy ¿Por qué? Porque es Fly West Aparte que es el equipo más odiado ahora mismo Yo creo Fly West Lo dijeron en todas las entrevistas Se ponía el brujo Nada todo el mundo odia Fly West Pero porque Inspire y Weepo Se piensan que es 2020 Y que siguen siendo Los reyes del mambo Y aparte Cositas Todo el mundo odia ese club Ahora mismo Sí, sí, sí Porque ha pasado algo Y yo no me enteré Bueno, para empezar Lo de Arabia Saudí Lo gestionaron rarete ¿No? Eso es lo último que pasaron Ah, fue el equipín Fue el equipín que dijo El que quería ir que vaya Y el que no Pues que no vaya Sí, sí, sí Eso fue rarete Luego Se cargaron de mala manera Jensen Pobre abuelo Ha habido cosas Echaron a Spica malamente No tan raro como Lo de Team Liquid Porque lo de Team Liquid Hostia, de verdad No, no, no La partida La serie de Armando Es increíble Está el Chechu libre Bueno, no está libre Está jugando ahí Con el Abraza Olivas Es tu Darjero No Se llama Xiu Pero le llamamos Chechu Ojo La nota americana Es buenísimo Y chicos Y también estaba Kevin A mí me molaba pensar Que Darjero podría estar compitiendo Sería increíble Que Darjero pudiese estar compitiendo Y venga Kevin el dislexico Todo También me mola Que vuelva Kevin Tío, pero ¿qué ponéis? ¿Por qué ponéis en el chat? No es malísimo No, no es malísimo Porque pone Harkx En el canal de solo No puedo creer Que la factoría de humo Nos esté ganando Ese pobre hombre norteamericano De 30 años Está muy perdido Vamos a cumplir 31 solo Cuidado Por cierto En otro maravilloso Me va a un giro De los acontecimientos Como podéis ver La semana que viene Se juega jueves y viernes Gente En vez de fin de semana Magia Sí, porque el valor Entendrá super wey No sé por qué Pero se la pela Ala Pa'lante Se juega jueves y viernes La LCS La LCS es la putilla De la Sí, sí Sí lo es Perdón Del Valorant Es una vergüenza esto Pero bueno Es lo que hay Es que luego ves los números Del Valorant Y lo entiendes Entonces, claro ¿Qué números está teniendo El Valorant? Claro, es que el tema Es que en el Valorant La retransmisión oficial Más o menos tendrá lo mismo Que la LCS ahora Un poco menos a lo mejor Pero es que tienen Atari Que es literalmente Mixwell Y que te mete 90k de personas Entonces te dobla el Los viewers Entre eso Que la retransmisión En español De De La UBCT Américas La hace Mixwell Y también te mete gente Cuando juega a crew y tal Pues claro Bueno, lo que hay, chicos Mucha gente delatan El Valorant Cosa que poca gente delatan El LOL No es por eso Bueno, es por muchas cosas Ah, claro Pero ahí hay mucha gente Que estás sumando Ah, era una broma No, era una broma Sobre tiroteos escolares Ya, bueno Ya me imagino Ya Bueno, cositas Me tienes que ir a la llamada Ya, tío Que venga Oye, tendrás este de Discord, ¿no? Es que hay Sí Que quiere venir Oye Deberías ¡Hostias, Jogeta! El proyecto Prisálida El proyecto Prisálida ¿Puede albergar un bar? Pregunta No sé yo Porque Estamos vetados a lo mejor Cuidado Puede ser Yo lo pregunto por ti A ti te vendría bien Más que nada Porque Domingo Nuestro vecino No se nos acabe denunciando Un día de estos Los domingos No molestamos a Domingo, ¿no? No, hoy no Hoy no le pago De denuncia No, pero Subió un día Ya, bueno Porque fue una calentada Excesiva Sí, sí Bueno, pero Pero bueno Domingo no estaba muy contento Ese día Bueno, pero Pero su hijo es fan, ¿eh? Sí, no ¿Sabes? O sea Yo sé Tú imagínate que llega un señor De treinta y tantos años Que tiene vinte Que no sigue nada de los eSports O eso pensábamos Sí Y nos dice No sé si estáis casteando Sí, sí Eso pasa Uy, sabe que es castear Y es que su hijo No, lo llama castear No, sí, sí Lo llama castear Pero es porque Debe tener cuarenta Y su hijo tiene que tener diez años O por ahí Entonces creemos O algo más Creemos que el niño sabe Que el niño entiende El canal de solo es inmortal, gente El canal de solo es inmortals El niño ¿Qué edad tiene el niño? Debe tener once o doce años Por ahí Más o menos Fan de Ibai, chicos Cuidado Claro, es que en esa jornada de DLC Se pasaron cosas Creo que fue la jornada que Que Dokla Tuvo que ir al baño cinco veces, ¿no? Eh, sí Creo que fue así Y que encima estaba Tenía el corazón roto esa semana Le rompieron el corazón Y encima se puso malo De aquí hemos llegado al punto En el que probablemente Para la final de verano Vamos a intentar invitar a Domingo A castear Que venga, Domingo Si nos dejas caer No usamos su sitio No pasa nada Pasa que estamos vetados Porque odiamos al MDK Cuidadito Ay, 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 ay Chicos Eh, porque No hemos jugado esta serie ¿Qué hace, Ole? ¿Qué hace, Ole? O sea, Ole que Acabo No, bueno Le ha cazado veinticinco veces Pero es Jojopium Prime O sea, lo que hay Mago Mago, haz algo, por Dios Se va a cargar al Jogeta Uy, uy, uy El mago casi Oye, limpia ¿Cómo no puedo creer el mago, tío? Se ha limpido los chakras Esta es la derrota Nada, GG, chicos Es lo que hay, eh Eh Bueno, eh Este VO3 ha durado Una horita y media, chavales Bueno, menos Mejor Porque ahora juega Dignitas, ¿no? Paliza histórica Ahora juega el Narcobarco, chicos Día grande, eh Tengo aquí la camiseta oficial Es el equipo que queremos ver Camiseta oficial del Narcobarco ¿De dónde la sacó la camiseta de Dignitas? La compro Marta Uy Camiseta oficial, eh, gente Esta es la del Narcobarco Bueno, cuando estaban a Chete, eh En el Narcobarco Cuidado, eh Eh, como pasa que a cierto tiempo Alguien de tu chat Ha vuelto a reflotar el vídeo De que se me sube el huevo Ya, es lo que pasa a la vez, chicos, eh Con Armut ¡Hostias, tú! Que Dignitas Que Narcobarco puede ser Oye, ¿qué celebras, Vulcan, tío? ¿Qué celebras, Vulcan? Oye, no han puesto las verjas, eh No, hoy Hostia, no han puesto Ni las jaulas, tío ¿Esto qué es? Oye, oye Parece Está montado de prisa y corriendo, eh No jodas No me jodas, tío Oye, 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 oye Así no, eh Y encima el mago Mentalmente inestable Esto es una locura, hecha, ¿vale? Lo que nos acaban de hacer Tío, si van a hacer esto Que al menos metan doble round robin O algo así, eh Tranquilo, Bobby, eh O sea, que me metan más partidos, ¿no? Es el estudio de Sky, eh Sí, sí Es increíble No, no, que se lo puede alquilar, eh O sea, Armaldo no sabe ni por dónde le da el aire ahora mismo, eh Vaya día de Armaldo, tú, eh Vaya día de Armaldo Esto es lamentable, eh Es un pasillo, ¿no? Ah, que van a entrevistar aquí a Jogeta Jogeta, por cierto, ha decidido volver a jugar, eh Después de tanto tiempo Me parece sorprendente